Guardame este azul Bye Buena ulti Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy bros les traigo más partidas con Goku y Vegeta En esta ocasión con un equipo de púrpuras de vuelta Solo que estuve haciendo algunos cambios Saqué algo en Revival Metí al Vegeta Blue Este Vegeta Blue que llegó en la segunda parte del aniversario Del segundo aniversario del juego Y me vendría genial tenerlo con más estrellas para que aguanten más en las partidas De momento estas son sus estadísticas Este Vegeta da buen soporte al equipo Destruye dos cartas del rival con la carta verde Con la carta azul hace que causemos más daño con los aliados Con sus cartas azules Con la Main Ability les aumenta el daño a los aliados de Blast Nos tropea una carta azul Nos da aquí Habilidades únicas que nos siguen aumentando el daño de los aliados Cuando mueren o restablece la vida de los aliados En este caso en 20% Si son Tag, Vegeta, Clan o Futuro Reduce 3 eseras del dragón al enemigo Aumenta el daño en 35% de los aliados Así que es por eso que llevo a Vegeta en esta ocasión Me he enfrentado a este equipo así Tal cual en el PvP bastantes veces Así que quería yo probarlo Por acá les muestro un poquito el tema de la Z Ability Llevo a Super Vegito de líder Para que me dé strike, attack y defensa A todos los demás miembros del team También adicional un 12% de la vida base Super Vegito también se bufea de la Senkai Ability propia De la del Goku Super Saiyan 3 y la del Vegeta Con respecto a Vegeta Blue recibe 4 buffos de Senkai En este caso la de Super Vegito La del Goku Super Saiyan 3 La del Vegeta y la de Fusion Samas Y bueno Goku y Vegeta dual a lo mismo 4 buffos de Senkai Ability Así que veremos que tal con el team Antes de dejarlos por acá con las partidas Les muestro como siempre los equipments Los mismos equipments para Goku y Vegeta Con respecto a las partidas pasadas De restauración de vida, restauración de Ki Del Vanish, más daño de la carta azul Daño de Strike Los mismos de Vegito también Con respecto a las partidas anteriores Daño de Strike, crítico, recuperación de Ki Daño a los híbridos, de Blast A Vegeta no tenía los mejores equipments Se le puse este que me da defensas Este por acá me da defensas Daño de Strike No me interesa tanto ya que él es de Blast Pero bueno me interesaba lo de las defensas Y este otro que me da más daño a los híbridos De Blast y vida base Y bueno sin más se los dejo con las partidas Let's go Ok inicio Versus Verscience Perfecto Gogeta Ultra en el team Uff que buen daño le hice Ver qué es aquí Mierda vino con Strike Uff tiene críticos Y dropeó combo bastante bien Ok voy a aguantar un poquito Uff buen intento amiguito Es mi turno Es mi turno Mi tabellito Meteo Bardock Está muerto Bardock No sé por qué hizo eso Guardame esta azul Uff bye Mierda la cagué ahí Le pude haber metido Raisin Ahora que es de aquí Uff me bloquea Se me olvida que te bloquea Uff Buena ulti Creo que muere con el Raisin Sef Ok Bien ahora ver sus películas Esto va a ser complicado Mierda dropeó combo No sé por qué lo hizo Si vuel No hizo Saed Qué raro está jugando este güey Ok Comer aquí Con Goku güey ¿Por qué no con Gogeta? La cagué No quería dropear Ok Lo aguanto eh Con Goku Bien Perfecto Pensé quería cover con Gogeta Lo está guardando mucho eh Uff Casi lo mató Ahora sí No me esquivó güey Cover Creo que este güey muere Si Bye Gogeta Blue Ok Adiós Ver con verde Mmm Bueno Bien Ahora ver sus dioses Dropea combo Dropea combo Es mi turno amiguito Bien Esperaba Gogeta Uff Le hice mucho daño Buen intento Buen intento Lo metió a Seul Porque tiene el cover Con Goku Justo Mierda Mierda lo hice tarde ahí Ok Aguanto la ulti Bueno la azul Espero bien Espero bien Probablemente ya Raizen Va a morir Va a morir No le voy a quitar Las ceseras Es lo malo Pero bueno Igual para esto Viene no Vegeta Para buffear A los otros dos Uff Nice Güey Pues aún no Ok a ver que hace Mierda Ok No se esperaba esa otra Tengo que tener cuidado aquí Si tiene verde Y ulti Me va a joder Va a tanquear ya Ok Ahora si muere Vegeta Está bien Recupero vida De los otros dos Les aumento el daño Guárdame este amiguito Pef Lo Hice mierda Güey Que onda con el daño De Vegito En este equipo Uff Creo que la cagué Creo que moría Con golpecitos Y con roja Me la adivina Gente Ah genial Cómo joder Partidas Uff Pensé que no la aguantaba Ok Está muerto Ahora sí Uff Me complico yo solo Ok Ahora a ver Sus opciones Creo que sí Hace el cover aquí Un poco extraño El team Mierda Uff Esto va algo No es el 7 Pues me jode aquí Siempre que juego Con gente de Brasil Va algo lag Supongo Porque estamos retirados Ok Va bastante lag Es mi turno Amiguito Segundo cover De Gogeta Creo que los gasto Muy rápido Lo destrocé Lo destrocé No pienso que le ha dado tiempo Me va a hacer bastante daño aquí Es lo malo Uff Va a morir Vegetta Aquí Bueno No Me salvó Eso Vuelve a perder Aquí Estoy perdiendo Todos los clash Ahora Drop Se esperaba A Goku Tal vez Lo Metes a Gogeta Vamos Va a morir Ok Mierda No me esperaba Ahí el Ryzen Lo usó Súper extraño Mierda Si me lo maté Lo usó Súper raro Ahí el Ryzen Si me hacía Hacia atrás Probablemente Se lo esquivaba Tengo que tener cuidado Aquí eh Bien Es mi turno Amiguito Voy con azul No le hago tanto daño Por suerte se muere Ok Ok Creo que yo muero Aquí Adiós Vegetta Perfecto Ya está jodido Mi compa Mierda 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 No me voy a alcanzar el daño Uf wey Y ya está bros Yo voy dejando las partidas hasta acá ¿Qué tal el equipo de púrpuras? ¿Qué tal el equipo de púrpuras? En esta ocasión con el vegeta del segundo aniversario Vegetta blue Super bellito en este equipo Hace muchísimo daño Incluso con counter de color Los duales están muy poderosos Ojalá conseguir al nuevo Gogeta ultra Para poderlo probar junto con estos dos Aunque bueno el banner durará muy poquito Así que es complicado conseguirlo Pero bueno ya está my friends Yo voy a ir dejando el video hasta acá Como siempre Like y suscripción me ayudan bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!